Toda una vida de comodidades le ofrece su Lotería de Marisales con su premio mayor de un millón de pesos para el 31 de los corrientes. Gástese un millón, compre su billete del extra de Lotería de Marisales. Un jueves mejorará su suerte. Al primero sigue otro éxito y así avanza la audición con el esplendor que le imprime la figura siempre grata de Mercedes Simone. En su voz la pampa se nos presenta con el colorido majestuoso que anhelará el poeta para cantar todo lo que ofrece a la contemplación la tierra gaucha. Y una vez más nuestra admiración para el artista cuando tiene su oferente canción basada en un dúo de notables compositores. El crédito a la paternidad de la página es para Piana y Manzi y el anuncio para La Milonga Triste con las guitarras de misas y Abelardi canta Mercedes Simone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!